Dime qué pasó Con la casa, con la boda y todo lo que nos faltó Dime qué pasó Todo lo que me juraste, dime qué pasó Oh, oh, oh Hoy te extraña mi piel Oh, oh, oh Y te detesta también Ex, ex, ex novio Te amo y te odio Te mata mi mente Te extraña mi piel Ex, ex, ex novio Me amo y te odio ¿Qué es eso, mío? ¿Qué es eso, mío? Te amo y te odio Hoy quiero